Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, vamos a reciclar una caja de zapatos y veréis qué chula nos va a quedar. Lo primero que vamos a hacer es romper en trocitos hojas de algún libro que tengamos para reciclar, para forrar toda la caja con estos papeles. Yo estoy cortando las zonas que no tienen letras para dejar solamente la parte que tenga letras. Quiero que todo quede cubierto con letras. Vamos a forrar toda la caja con estos papeles y con cola blanca. Ya he terminado de forrar la caja, como veis, entera por dentro y por fuera, ha quedado muy chula. Y ahora voy a recortar este papel de decoupage, que es una lámina completa y estos trocitos que me habían sobrado de otro trabajo. Así que si tenéis algún trocito de papel de decoupage, que tengáis de algún trabajo que os haya sobrado, vamos a aprovecharlo. Yo, como siempre, os dejo los enlaces a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento por si queréis comprarlo en la misma tienda que yo los compro, para que os salga un poquito más barato. Voy a pintar con gesso blanco de American Decor Art algunas de las zonas de la caja, puesto que también voy a utilizar servilletas y como las servilletas transparentan, no quiero que quede transparente a través de la servilleta las letras. Así es que voy a aplicar un poquito de gesso blanco para tapar las letras en algunas de las zonas de la caja. Y como os decía, vamos a utilizar algunas servilletas, así es que vamos a recortarlas utilizando un pincel humedecido con agua y haciendo el contorno para que con el agua se vaya rompiendo. Vamos a recortar estas niñas y las vamos a separar. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Y también voy a utilizar este otro modelo de servilletas y haré lo mismo, recortarlas y quitar las dos capas blancas de detrás. He cogido estos dos modelos de servilletas porque son más bien del mismo estilo y son muy bonitas y además se pueden combinar entre sí. Como todos sabéis, las servilletas las compro en Dipinto Diblu y os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Ya tengo preparadas las servilletas y para pegarlas voy a utilizar el pegamento mate de American Decor. Vamos a aplicar el pegamento por la superficie aproximada que calculemos que va a ocupar la servilleta. Una vez aplicado el pegamento por esta superficie vamos a colocar la servilleta por encima. Y seguidamente vamos a poner un plástico encima de la servilleta y ahora sí con las manos hacemos presión y extendemos para que la servilleta se quede bien pegada. Cuando levantemos el plástico la servilleta se ha quedado completamente adherida a la superficie y sin ninguna arruga. Esta técnica es perfecta para hacer decoupage en superficies planas. Seguidamente aplicaremos una capa de pegamento por encima de la servilleta para asegurarla bien. De esta misma forma vamos a decorar los laterales de la parte de abajo de la caja. Ya tengo hecho el decoupage con servilleta y ahora vamos a hacerlo con el papel de decoupage. Como este papel es más rígido que el de servilleta vamos a aplicarle un poquito de agua con un spray para ponerlo más dócil, más suavito. Y con el pincel aplicamos el pegamento para decoupage en la zona donde va a ir el papel para decoupage. Cuando hayamos extendido bien el pegamento colocamos el papel sobre la zona y con el pincel vamos aplicando más pegamento por encima del papel. A la vez que aplicamos el pegamento vamos bajando el papel poco a poco y sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo. De esta forma vamos a colocar todas las decoraciones de papel de decoupage que habíamos recortado de las láminas. El mismo tipo de decoración voy a hacer en los laterales de la caja con la diferencia de que voy a combinar los dos tipos de servilletas que había recortado. Voy a usar la muñeca más pequeñita para la parte más pequeñita de la caja y la que tiene la cara más de cerca, esta que estáis viendo, para la parte más ancha del lateral de la caja. Y como veis voy componiendo los adornos según vaya viendo el espacio que tengo en la caja. Si hay que cortar un trocito y cambiarlo de sitio, pues no pasa nada. Lo vamos adaptando al espacio que tengamos. Con un pincel de estarcir y gesso blanco voy a aplicar unos pequeños toques para disimular el corte que hay entre la servilleta y el fondo de la caja. De esta manera, dando pequeños toquecitos, se hace más suave y no es tan estridente el corte que queda entre la servilleta y el fondo. Queda más bonito. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades. Tienes en la esquina de tu pantalla el enlace para que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada, ya que subo vídeos semanales diferentes a los de este canal. Así que no olvides suscribirte y marcar la campanita. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color chocolate amargo y una esponja, vamos a pintar una sombra en todo el borde de la caja para darle un aspecto vintage. Vamos a pintar también esta sombra en las esquinas por el interior de la caja. Para ello, vamos a utilizar un pincel. Como puedes ver, también hice decoupage en el interior de la caja, ya que me sobraron dos niñas y eran tan bonitas que digo, bueno, las vamos a poner aquí dentro que también se van a ver. Voy a marcar algunas zonas con un sello de escritura caligráfica y tinta de color sepia. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz dura clear de la caja de American Deco Art. Aplicaremos el barniz por dentro y por fuera de la caja, ya que la parte de dentro también la hemos trabajado. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!